Vale, vamos a ver Bueno, bueno, va por ti Venga, le tengo yo Es como oscuro, cabrón No te deja, eh Que ca... Toquen el regulador Toquen Nos vamos Por la primera quest Chicos El rino me gusta, eh Vamos a la quest, chicos Directamente, me flipa el rino, chicos Me flipa Vamos a la quest, ya iremos a por el caballo Vamos, vamos, chicos Adiós ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cayó del caballo el Omni ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me ha tirado Me ha saltado encima y me ha tirado Es que viene muy rápido ¿Los acompaño entonces? Claro El más flojo creo que... Sí, entramos todos Acompáñanos, pero no te traigas al olor Sí, no te rías No te lo traigas Porque total no hace nada Una cosa, una cosa Toquen No, por el río no Vamos a ir por capital, tío Es que se va a ver muy bonito en el stream Es que el PC es increíble Es que mira cómo se mueve Es que no laguea nada No laguea nada Esto es la puya ¿Qué me quedas tú? ¿Dónde estáis? 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 No me digas No me digas Hay que esperar a Charlie entonces Estoy aquí, estoy aquí, estoy detrás Ah, vale, está aquí, está aquí ¿Qué haces en bolas, Charlie? Ponte algo Que te vemos la tranca Ayúdame Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ojo, es que no veas que duros son, ¿no? Estas armas que llevamos son una basurilla Ojo Oye, quita bastante, ¿eh? Me ha quitado medio tubo Sal, cal, cal, sal Vale, vale, cayó, cayó Ojo, no, meni Vamos a caer por ahí Toque en el escalador ¿Qué tal, Charlie, con el caballo? Mola, ¿eh? Caballo cabra, eh Bien, bien, bien Caballo blanco de la sabana Caballo blanco de la sabana Porque está bien, bien cansado Ustedes van a pasar por el sumidero No, meni Van a pasarse cerca del sumidero Estamos por la capital Capital mola mucho, ¿eh? Bonito, sí Capital mola mucho ¿Por dónde habéis ido? Que llevo un rato esperando ¡Ojo! Mira a Token allí Sí Es que nosotros no hemos escalado Mirad Token, mirad Token Vamos al lío, vamos al lío Bueno, pues Entrando, entrando A la capital ¿Quién apuesto que se abra así? ¿Quién apuesto que se abra así? Está automático, ¿no? Sí Sí No sé dónde está Char Charly 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 Venga, vamos Ya quedo atrás Que me venga atrás Yugu ¿Cómo se ve? Estaba mirando el pasaje Espera que te esperamos aquí Espera que Charly Espera que Charly No sé que te puedes venir aquí A verlo ¿Quién ha puesto el pasaje en medio? Un segundo Vamos a ver esto Vamos a ver esto Bueno, qué vistas ¿Cómo se ve esto? Dios mío Me entran ganas de tirarme Arriba, ¿no? Me entran ganas de tirarme, chicos No, pero no Me tiro Me tiro ¿Dónde estáis, chicos? ¿Veis de arriba o qué? Bien, bien, bien Estamos en... En la ciudad Claro, la ciudad Charly ¿Dónde has ido? Espera que se ha quedado atrás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estrello con todo Estoy dentro de la ciudad Te viste policía de arriba ¿De arriba? ¿De arriba? Estoy viendo el policía de esas rebotas ahí al lado A los montacargas Estamos en los montacargas nosotros Dos mil años más tarde Este se ha subido ahí arriba del castillo Ahí, ahí está He bajado por las escaleras Así a volvirlas ¿Bajamos por las escaleras? O sea, vamos Por las escaleras Por las escaleras Ya no, adiós Vamos por las escaleras Menos que seas como un hombre O yo que literal Parecíamos Spiderman Dale Yo ya me tiro Ya sí que sí Vale, ya se llama Vale, ahí estamos Ahí estamos ¿Dónde está mi rino? Aquí está mi señora Rino ¿Y mi carajo? Detrás tuyo Sí, detrás Mira, ahora estoy detrás Detrás, detrás Mi amigo caballo Bueno, pues Ya estamos en Voy a pasar al coliseo Lo tengo que ver a full Voy a pasar adentro Tengo que verlo a full, chicos Vamos a entrar al coliseo Vamos a entrar al coliseo Oh, espectacular Majestuoso Esto es Como cuando entras al Bernabéu Madre mía Espectacular Me sacó Me sacó un tigre Sácame un pibe Que le quiero hostiar Toque Espectacular Vamos a sacar los animales primero Sí, deberíamos, ¿no? Por si acaso Deberíamos Sí, vamos a sacar los animales Deberíamos Venir aquí A ver Unos minutos más tarde Tú, Charles Que te deja el caballo No para que le pegues Que te mato ¿Cuál es el botón de meter? El este, la silla Le veo al Charlie Hostiar el caballo de nómine Charlie ¿Qué hace? ¡Loco! Me ha sacado un tigre normal Me ha sacado un tigre normal Ahí le tiene ¡Ojo! ¡Razca a tu caballo! A ver, vamos a ver Bueno, bueno, va por ti Venga, le entretengo yo ¿Cómo ocurre, cabrón? Sí, sí No te deja, ¿eh? Sí, sí ¡Quieta! ¡No! 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 Ahí, ya está, ya está Ya está Este es muy blando Sácate un bicho Como que podrás Voy a sacar Voy a sacar No! Sí Voy a sacar el caballo Un par de pibes, saco Un par de pibes Sí Sí Eso es, un par de pibes Venga Un par de pibes Que yo tengo que probar el arco Yo tengo que probar Tengo que probar el arco Vea No piso No va a ser facilito Y yo, la primera en la frente A ver, marco Marquero, no sé qué No la he matado No la he matado Alguien me mata ¿Qué ha pasado? Charlie ha muerto, chicos Charlie ha muerto Alguien me ha matado a Charlie No tengo que caminar Espera, espera Nooo Ya habéis puesto jamás Nooo Bueno Los tres para acá, toques Voy a subirme aquí a la grada Es Charlie y te maté yo, tío Sí Le maté yo sin querer, tío Le maté yo sin querer, tío Le maté yo sin querer, tío O sea, una cobra Se ve bien, desde aquí arriba Token se ve muy bien Bueno, ya estoy casi llegando Ya estás casi llegando, bien, bien Y tú, Charlie Que nos tenemos que ir para la dunión Voy a bajar, voy a bajar ¿Yo puedo entrenar contigo, Toke? Vamos a entrenar un poco Sí Vamos a entrenar, venga, va A ver, sin tarjetearnos, ¿no? ¿O qué? Con espadas O como tú quieras, venga, va Sí, 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 tú agotate las caminas Ujú, qué se te ha dado, ¿eh? Hola, 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 hola Qué loco Ojo, ojo Me quedé sin estamina, tío Nos vamos a reventar las armaduras, ¿eh? Ya está, ya está, sí Nos vamos a reventar Mira, me estoy bajando hemorragia Vale, ya, las paces, hermano Buen entreno, ¿eh? Buen entreno, ¿eh? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.